Juntos por el turismo y la reactivación económica, dice Carlos Gerard. La economía se va a reactivar con más turistas. Yo sé cómo traerlos, que disfruten y gasten, dice Carlos Gerard. Respaldado por 28 años de experiencia turística, Carlos Gerard, candidato a diputado federal por el V Distrito de Jalisco, dijo que los beneficios del turismo deben llegar a cada colonia. En las colonias Villa de Guadalupe y Del Toro, el aspirante a diputado federal se comprometió a impulsar estrategias para mejorar la promoción turística de México, lo que no ha sido prioridad. En un recorrido extenso por esas calles, saludó y escuchó y compartió sus propuestas con las que desde la Cámara de Diputados buscará reactivar la economía. El turismo es la principal actividad económica de esta región y debe ser respaldado de manera constante, decidida, con medidas adecuadas, oportunas y eficaces. Y yo sé cómo hacerlo. Por mis 28 años de experiencia en esta actividad, declaró contundente Carlos Gerard Guzmán, candidato a la Diputación Federal de la Alianza Vapor México ante vecinos de las colonias Villa de Guadalupe y Del Toro. Gracias. Gracias.